¡Návida, Navidad, Blanca, Navidad! ¡Alegría todo el día y felicidad! ¡Oh! Bueno, solicitos. Miren, hoy les voy a hacer una ensaladita bien navideña, bien rica, saludable. Así es que yo tengo mis ingredientes aquí. Yo aquí tengo estas hojitas que compré que usted ya las va a encontrar en la tienda de embolsadas. Ya viene todo esto mix. Este es un mix de hojitas muy saludables. Yo ya la compré así, pero también yo le voy a poner fresas. Le voy a poner manzana verde y roja. Queso feta. Granberry secos. También lo puede encontrar todo en la tienda, lo puede encontrar. Semillas de empecan, gualos. Bueno, usted véalas ahí y las va a encontrar en la tienda. Bueno, eso es lo que voy a hacer para la ensalada. Pero también voy a hacerles una vinagreta que es muy especial para esta ensalada. ¿Qué voy a necesitar para hacer la vinagreta? Miel. Voy a necesitar jugo de manzana también, ya lo pueden conseguir en la tienda envasado. Vinagre de manzana. Pimienta. Y un cuarto taza de aceite de oliva. Así es que vamos a dar inicio ya con la ensalada. Bueno, voy a partir la manzana. Ya está todo lavado. Le voy a poner un poco de limón. También no les dije que le voy a poner limón. Porque fíjense que la manzana se oxida. Pero si yo le pongo limón, me va a durar más. Entonces yo le voy a poner el jugo de un limón antes de ponerla en la ensalada. De esta forma. Yo la voy a mezclar así. Y aquí me va a durar. Ya no se me va a poner negrita. Miren mi solecito. Porque ustedes quieren llevar una manzanita o algo otro lugar. Pongan unas gotitas de limoncito. Va a dar un rico sabor. Y les va a durar. Así es que yo ya tengo aquí. La manzana. Voy a partir también las fresas. De esta forma. Usted le quiere poner uvas. Póngale uvitas verdes, uvitas rojas. Que para esa época de navidad, pues hay mucha en la tienda. Porque se ocupan para estos días. Así es que miren, yo voy a hacerles esta. Para que ustedes, pues puedan hacerla a sus familiares y sorprender. O si los invitan ese día a alguna cena. Lleven esto. Ven. Yo voy a poner esto aquí. Le voy a poner. Gran. No, lo gran con seco. Cranberry. Yo decía gran. Pero no es gran. Dice mi hija. Bueno, miren. Cranberries secos. También los encuentran en las tiendas. Esto les voy a dar una machacadita. Porque están muy enteros. Vean mi solecito. Y tengo queso feta. Mi mano yo la tengo limpia. Y yo voy a empezar a mezclarla. De esta forma. Vean. Bueno. Para la vinagreta. Yo voy a necesitar. Una taza de jugo de manzana. Que lo puede encontrar en la tienda. Voy a utilizar. Un cuarto taza de aceite de oliva. Cuatro cucharadas. Medidoras de vinagre. De esta forma. Dos cucharadas de miel de abeja. Vean. Un poquito de. Pizca de. Pimienta. Y una pizca también de sal. Bueno. Ahora yo lo voy a. Lo voy a mezclar todo. Voy a mezclarlo bien. Porque la miel es durita. Y le ha quedado aquí en el fondo. Pegadita. A mezclar. Que se mezcle el aceite. Con el vinagre. El juguito de manzana. La miel. Y así los sabores. Se mezclen bien. Y es de una vinagreta deliciosa. Especial para este tipo de ensaladas. Bueno. Aquí ya tengo lista mi ensalada. Para servir. Voy a servirme un plato de ensaladita. Porque aquí ya es hora de almuerzo. Y hemos preparado unos filetitos de pescado. Y pues ya que tenemos esta ensaladita. Es la ensaladita que nos vamos a comer con mi hija y mi mamá. Así es que vean mis solecitos. Que delicia. Usted puede sorprender. Acuérdese que en esos días aún no hay. Ven a mi casa que nos invitan y todo. No vaya con las manos vacías. Vaya y sorprenda con esta rica ensaladita. Y pues imagínese. Cuando usted llegue con su ensalada muy rica y nutritiva. Va a dejar a la gente con el ojo cuadrado. Mi solecito. Así es que. Miren que rico. Acuérdese de ponerle siempre limón. Para que su frutita le dure. Que no se haga negrita. Miren que rica quedó la fresa allí. Así. Una cantidad así. Es como agria y dulce. Esta vinagreta. Para los que les gusta así. Es algo que pues les va a quedar una combinación perfecta. Los que están a dieta y quieren comer saludable. Esta es una opción muy deliciosa. Así es que mi solecito. Yo lo dejo con esto. Pero antes mi solecito. Como estoy haciendo siempre. Quiero saludar a tres amigos. Que me comentan mis videos. Uno es chileno original. El. El. Ayuda mucho a todos los. Los de canal. Los que tenemos canal. Apoyándonos. Vayan y abran ese canal de chileno original. Y apoyémoslo. También. Cristian el Baxter. Si tu te quieres reír y pasar un momento de humor y risa. Abre ese canal. Porque es muy divertido. También cocina con sushi. La cocina de sushi. La cocina de sushi. Ella cocina una comida vegetariana bien deliciosa. Para aquellos que quieren cuidarse mucho. Que no comen carne. Que no comen pollo. Vayan a ese canal. Cocina de sushi. Y ahí van a encontrar algo muy delicioso. Vegetariano. Delicioso. Que Dios me lo bendiga. Y me lo guarde cada día. Un besito para cada uno de ustedes. Los espero en el próximo video. Donde les voy a traer otra receta deliciosa para estas fiestas. Bye.